Shalom, muchas bendiciones mis amados hermanos. Voy a comenzar hoy con una serie de enseñanzas del libro El fin viene, el tiempo se acaba. Hoy voy a comenzar con el capítulo 1 que se llama Una voz que clama en el desierto. El libro está disponible tanto para los que tienen la aplicación Kindle por Amazon y también aquellos que lo quieran ordenar está en Amazon, tanto en español como en inglés. Aquellos países que no puedan recibirlo pueden escribirme, dejar su correo y se lo envío PDF para que lo puedan tener si lo quieren analizar. De todas formas, como el punto importante de haber escrito este libro es que le llegue a las personas, pues he decidido hacer capítulo por capítulo y pienso que quizás en cada enseñanza puedo cubrir uno, pero si no cubro uno, pues hacemos un capítulo en dos partes, tres partes, lo que se tome. La importancia es que las personas puedan ampliar un poco lo que es cada capítulo, que no lo escribí, pero que hay tanto que decir. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo número uno, es Voz que clama en el desierto. Y voy a ir leyendo y cuando lleguemos a los versos bíblicos, ahí le voy explicando. Cuando comencé a meditar en los capítulos de este libro y lo que nuestro elogín quiere que diga a su pueblo, lo primero que llegó a mi mente fue esto, una voz que clama en el desierto. Y de hecho hasta pensé usarlo como título del libro, porque me identifico con esa voz que habla y da gritos y que nadie escucha, o que más bien habla a gente que ha cerrado sus oídos. Nosotros estamos en el desierto de los pueblos, esperando llegar a casa. Aquí somos procesados y probados en preparación para entrar a la tierra prometida y desde allí nuestro Padre habla a nuestro corazón. Entonces, estamos en el desierto, vamos hacia la tierra prometida, somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué el Padre nos lleva al desierto? Pues allí nos habla. A veces estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo, en la vanidad, y el Padre permite que lleguen pruebas a nuestras vidas para llevarnos a ese desierto y manifestar que a pesar de todo lo que estés pasando en tu vida, Él te ama, allí te enamora, te habla tu corazón. Y dice que a pesar de que a Israel le quitó el gozo de sus fiestas, le quitó el gozo de los Shabbat, dice que no obstante, porque Él la ama y la ve como la esposa de su juventud, que Él la llevaría al desierto. En el libro de Oseas vemos también que esa mujer llegó a ser como una prostituta, se prostituyó con amantes, se apuso muchas cosas primero que al Padre. El Padre tiene que quebrantarla, llevarla al desierto, dice en Oseas 2.14, pero ve aquí, que yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, ¿quién es el que te atrae? Pues nuestro Padre, nuestro Elohim, nuestro Eterno, ¿verdad? Él te atrae, te lleva al desierto para allí hablarte. Una vez que Él te habla en el desierto, tú eres una voz que empieza a aclamar todo lo que el Padre va a empezar a enseñarte y a darte. Entonces, tú eres esa voz ahora para Él, para llevar un mensaje. Pero, evidentemente, pocos, en un desierto, pocos escuchan, a menos que alguien se acerque o llegue a ese desierto, podrá escucharte. Muchas veces, usted en su desierto graba un mensaje y resulta que hay alguien que está entrando en su desierto y está buscando una palabra. Y se encuentra con quizás ese mensaje que ya el Padre le dio en el desierto y alimenta a otro. Entonces, somos esa voz. La misión de este libro es encontrar a alguien que pueda escuchar esas palabras en su desierto. Y esta es la palabra que el Padre Eterno me dio a mí. Ezequiel 33, 30 al 33. Fíjense que aquí está diciendo que hay muchos hijos de su pueblo que comienzan a burlarse. Comienzan a burlarse, quizás, del mensaje que el Padre te dio. Pero es un pueblo que anda en búsqueda de conocimiento. A ver qué trae esta persona ahora. A ver qué disparate va a decir. O qué tanta sabiduría. Empiezan como una burla. ¿Verdad? Vamos a ver qué mensaje tiene de parte del Padre. Porque ella dice o Él dice que el Padre le habla. Y comienzan a burlarse. ¿Por qué? Porque como el Padre nunca les ha hablado a ellos, ellos piensan que el Padre no habla. Pues Él sí. Él te habla a través de la palabra. Él te habla cuando estás orando. Él te habla en sueños, en visiones. Te aconseja, aun cuando duerme, aconseja. ¿Verdad? A tu alma. Y de una o dos maneras habla el ojín. Él no cambia, pero el hombre no entiende. Y lo quiere apartar del mal camino que van. Pero ellos son necios y empiezan a negar. Empiezan a burlarse. Ah, pero ¿quién es esta? Esta mujer. Esta Jezabel que está trayendo un mensaje. El ojín no habla. Y mucho menos mujeres. Y cosas así usted empieza a escuchar la burla. Pero mira que dice aquí también. Verso 31. La palabra como está hablando de una alegoría. Hay muchos que dicen que son su pueblo. Hay muchos que proclaman el nombre de Boca. Pero su corazón está lejos de él. Y su temor es mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. No todo el que me dice Señor, Señor o Adón, Adón, entrará al reino. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces fíjense que vienen como pueblo. Pero no quiero decir que es pueblo. Como pueblo. Como alguien que quiere conocer mis caminos. Que quieren saber. Y dice y estarán de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Ellos la escuchan. ¿Y sabe qué dice? Y no las pondrán por obra. O sea, solo la escuchan. Ah, qué mensaje más bonito. O se burlan. No la ponen por obra. ¿Verdad? Dicen, bueno, no me interesa. No creo en lo que esta persona está diciendo. No van a las Escrituras y comprueban. No oran. Simplemente desechan la palabra. Desechan al mensajero. Por tanto, desechan a Elohim. Y luego dice, antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Fíjense que es su deidad, su Dios. Falso. Esa avaricia que ocupa sus corazones. Ellos pueden escuchar un mensaje. Pueden burlarse o decir amén, amén. Sí. Pero sin embargo, su corazón está detrás de su propia avaricia. De los ídolos que han puesto en sus corazones. Y hay ídolos como la religión. Hay ídolos que controlan y manipulan multitudes. La gente piensa que ídolo es algo de yeso. No, hay muchos ídolos. Y él le dice también que a Ezequiel, que ellos venían delante de él y que habían puesto los ídolos en su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Los ídolos que ponemos en nuestro corazón. Porque podemos hacer incluso hasta de nuestros hijos o de la esposa o la esposa. O el trabajo o el dinero o la posición de pastor, de rabino como un ídolo. Y la religión es un ídolo grande también. El espíritu de religión que se mueve hoy en día en todos los ámbitos. Cristianos, mesiánicos, raíces hebreas, católicos. Todo es un espíritu que los mantiene allí aferrados y adorando a esa religión, a esa doctrina. Y siguiéndola y hablándola. De la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Entonces, dice aquí, verso 32. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de vos, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, fíjense que ve un mensaje para el pueblo. Dada al profeta Ezequiel. Sin embargo, se repite hoy con los enviados. Con los mensajeros que el padre está enviando al pueblo para que cambien. Para que se arrepientan. Se burlan. No hacen caso. Van detrás de su avaricia. Le gusta tu voz. Ay, qué bonito. Mira. Ella habla bonito. Habla bonito. Me gusta el mensaje. Pero no lo ponen por obra. No lo ponen por obra. Pero ellos necesitan escuchar. Y es una de las cosas que ahora le voy a leer. Porque el castigo viene. Esa palabra tiene que ser dada. Por eso, si el padre te llama a ti, tú tienes que ir y llevar ese mensaje. Aunque seas una voz que clama en el desierto. Y aquí escribo y le voy a leer. Dice, muchos quieren saber. Buscan conocimiento. Vienen a ti. Les das un consejo. Una palabra de Elohim. Les envías un mensaje. Ay, sí. Mi voz. Muy bonita. Suave como una canción amorosa. Y lo que les digo provoca un gran amén. Pero, ¿qué hacen después? Nada. No lo ponen por obra. Yo le he preguntado en oración al padre. ¿Qué para qué me envía a hablar si nadie iba a escuchar? Y esta es la respuesta. Para castigo. Deben saber que la palabra les fue enviada. ¿Para qué? ¿Saben para qué, hermano? Para que no tengan culpa ni tengan excusa. Y digan, no, pero yo no supe. Sí. Te envié la palabra. Te envié el mensajero. Rechazaste por cualquiera que sea la burla, el motivo del rechazo. Porque dice, no rechaces al que habla. Aunque es un niño, un viejo, un pobre, un rico, una mujer, un hombre, no rechaces. Entonces, si la palabra viene del padre y tú estás caminando en el espíritu, tú vas a darte cuenta si es el padre que habla. Entonces, si tú ves que no es el padre que habla, entonces tú desecha todo lo que no esté de acuerdo a las escrituras. Pero tú no puedes desechar un mensaje. Si tú no vas a la palabra, lo analizas, lo lees y dices, sí, eso viene de él o no. Tiene que escudriñar y buscar. Entonces, se lo digo esto porque hay tantas personas hoy que son de raíces hebreas, por decirle un ejemplo, que han desviado el mensaje. Entonces, hablan cosas que usted dice, ¿y dónde está eso en la escritura? Y no está. Amado hermano, si lo que le están enseñando no está en la escritura, no lo haga. Deséchalo. Entonces, hay muchos espíritus engañadores que se están moviendo. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Quiere engañar y desviar. Y lo está logrando. Bueno, pero ahora entendemos si lo está logrando, ¿por qué tantos muertos van a venir? Y eso lo vamos a ver en uno de los temas del libro. ¿Por qué tanta gente muerta va a haber? Entonces, ellos deben saber que la palabra le fue enviada. Por eso vemos muchos profetas en las escrituras enviados a un pueblo que escuchaba, pero luego no obedecía. Y no había cambios y por eso venía el juicio de Elohim. Entonces, entendiendo algo primero, el juicio viene. El juicio no viene sin causa. Al hijo se le ha dado el juicio, pero alguien tiene que proclamar. Alguien tiene que ser esa voz que está dando el mensaje para que la persona no tenga excusa. Y no diga que no se le dijo. Por eso escribo, leyendo, confiado en que un remanente pequeño escuchará. Porque el juicio no viene sin causa. Y su pueblo tiene que despertar del espíritu de letargo y sueño que tiene. Y ser purificado en horno de aflicción. Punto. Que es un espíritu de letargo y sueño. Es alguien que está como dormido, aunque esté despierto. Y que para que despierte y entienda, porque pareciese como que los sentidos no le están funcionando. ¿Verdad? Están como ebrios. Entonces, tiene que ser bruscamente despertado. Y como el pueblo va a ser bruscamente despertado por medio del tiempo, de los juicios, del tiempo de la tribulación, para poder trillar el trigo. Es importante entender esto. Y lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver explicado en este libro. Bueno, cuando dice también que es purificado en horno de aflicción, la purificación, como se purifica el oro, es para quitarle toda suciedad y que quede limpio, ¿verdad? Brillante. Entonces, el Padre compara nuestra fe como el oro. Y el horno de aflicción es donde nosotros tenemos que entrar para ser purificado. Pero Él estará con nosotros cuando pasemos por el fuego. Así lo dice la palabra. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Él nos va a acompañar en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra aflicción. Él está ahí para consolarte y enseñarte. Y decirte, aguanta. Como el alfarero cuando está haciendo el vaso. Lo pone en el horno. ¿Para qué? Para sacar de allí un vaso limpio. Entonces, Romanos capítulo 11, verso 8, dice que el ojín los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean. Y les ha tapado los oídos para que no oigan. Muchos dicen, ah, pero eso es Judá. Ciertamente ellos tienen un velo. Y ese velo de ellos es quitado, ¿verdad? Cuando se complete la plenitud de los gentiles, de las naciones. Pero también la palabra dice que hay un velo entre las naciones. Y ese velo también será quitado. Entonces, hay muchos hoy que tienen ojos y no ven. Y tienen oídos, pero no escuchan. Entonces, están en este letargo. Y esto significa que su pueblo está dormido, no quiere escuchar. Está en una pereza, falta de compromiso. No se está preparando. El rey está inactivo. Y no se da cuenta de que el chofar, la alarma, está sonando para que se despierte. Porque el rey está cerca. Como las diez vírgenes. A medianoche se escuchó un gran pregón. El rey viene, despiértense. Si usted tiene la lámpara llena, usted no va a tener problema para llegar. Pero las que no tenían aceite en su lámpara, no podían avanzar en el camino. Fue muy tarde y no la dejaron entrar. Entonces, tenemos que despertar, despierta. Y eso fue una de las cosas que el Mesías dijo. Despertad, velad, no seas como los que duermen. Entonces, el rey está cerca. Por tanto, cuando está en espíritu de letargo, ellos son despertados bruscamente. En la tribulación le buscarán y derramarán oración delante de los jim. Y eso lo dice Isaías 26, 16. Yahweh, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Entonces, fíjense que el castigo, verdad, el padre alejo que ama, castiga, disciplina. Ese horno de aflicción viene como un castigo, viene como una llaga, viene como una herida. Pero es para limpiar, es para salvar. Él castiga a sus hijos por su rebeldía, obstinación y persistencia. En no someterse a obedecer la palabra del ojín. Como cualquier padre que ama a su hijo lo haría. Porque él nos ama y por eso nos disciplina para nuestro bien. Job 5, 18 dice, Porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él te hiere, pero él te cura. Él lo permite para afligirte, para ver lo que hay en tu corazón. Para ver si tú lo vas a obedecer. Como hizo con el pueblo de Israel, en el desierto. Tú estás en el desierto de los pueblos. Ahí él habla contigo. Allí dice que voy a litigar con mi pueblo cara a cara. Hebreos 12, 6 dice, Porque el Adón, al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si él te recibió por hijo y tú no estás caminando en la verdad, él te va a castigar y azotar. Míralo ahí, lo puede leer. Hebreos 12, 6. Entonces, él sí castiga porque te ama. O tú dejas a tu hijo sin castigo cuando se porta mal. Porque si lo dejas sin castigo, va a darte mucho dolor. No va a salir nada bien cuando crezca. Entonces, leyendo, dice, Yo soy una de esas voces, una centinela que vela y espera que mi padre ponga en mí sus palabras y por medio de ellas cambiar corazones para traer el alma de sus hijos a él en amor y obediencia. Quizás algunos no acepten de que yo sea una centinela. Pero eso a mí no me preocupa para nada porque yo soy una centinela para él, no para el hombre. Entonces, si yo te doy un mensaje es porque el Padre ha puesto ese mensaje en mí para que tú le busques en amor, en obediencia a su verdad, a su Torah, a su instrucción para que te purifiques y te limpies. Mi llamado es anunciar su venida y los juicios que están por venir. Centinela de Yahweh para proclamar lo que viene y estar vigilante. Entonces, escucha bien. Centinela o atalaya era aquel que estaba en una torre mirando lo que venía. Ah, viene una guerra. Ah, viene el rey. Lo que venía y avisar al pueblo. Evidentemente, no todos eran atalaya, no todos eran centinela. Había un centinela, ¿verdad? Y los demás estaban durmiendo. Por eso el centinela vela. Velar, hacer vigilia, es que mientras los demás duermen, el centinela está despierto y él está velando. Y es lo que hacemos nosotros. Estamos de madrugada, velando, orando, madrugando, observando, esperando recibir una palabra, una visión, ¿verdad? Entonces, fíjense que él ha escogido centinelas en este tiempo y yo soy una de esas para anunciarle lo que viene. Ahora, si yo, siendo un atalaya, un centinela, le apercibo a usted y usted no hace caso, ese no es mi problema ya. Yo tengo que advertirle, pero si usted decide no hacer caso o creer a sus propios entendimientos y no ir a las Escrituras y mirar si es verdad, orar y preguntarle al Padre si lo que le digo es cierto, ya esa sangre no cae sobre mí, como dice el libro de Ezequiel. Él no va a demandar tu alma a mi vida. Yo estoy anunciando y lo estoy haciendo de una manera muy pública. Entonces, Isaías 21, en el verso 6, habla de una profecía sobre el desierto del mar. Y esta profecía está hablando en sí, proféticamente, de la Babilonia del fin, y de un tiempo de tribulación que viene. Dice en el verso 9, cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y eso lo podemos ir y leer en Apocalipsis 14, 8, Apocalipsis 18, 2, la Babilonia del fin. Por eso el Padre dice, salí de Babilonia, pueblo mío, para que no le toquen sus plagas. Estamos en esa Babilonia político-religiosa. Tenemos que salir del sistema religioso a la verdad, a la luz. Entonces, a Isaías se le da esta profecía, el mar representa naciones, y este sistema de Babilonia, ¿verdad? Está en las naciones y nosotros estamos en ese desierto. Entonces, viene un juicio, dice que como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Ese juicio va a caer como torbellino. ¿Y qué es lo que hace un torbellino? Que va llevándose, arrastrando todo lo que trae por el camino, como un torbellino. Entonces, él dice, Isaías, visión dura me ha sido mostrada. Y dice, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Fíjense que a él se le dio una visión muy dura. En este libro, usted va a ver que hay visiones de cosas muy fuertes y cuando ya lleguemos al capítulo 12, yo le voy a ir explicando esas visiones con más detalle de las cosas que han de venir. Fíjense que Isaías veía lo que venía y él había sido puesto como un atalaya. En el libro yo escribo 21.6 cómo el Adón ha puesto un centinela. Mire lo que dice, porque el Adón me dijo así, ve por centinela que haga saber lo que vea. Verso 8 Y gritó como león Adón sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y el verso 10 que vamos a ver que es el final de esa profecía dice, oh pueblo mío trillado y aventado os he dicho lo que oí de Yahweh de los ejércitos el ojín de Israel. Cuando le habla al pueblo dice mi pueblo pueblo mío le está hablando Israel y yo seré su el ojín y ellos serán mi pueblo y le está diciendo que su pueblo será trillado y aventado cuando cuando cae Babilonia. En el verso 3 dice y aquí vienen hombres montados jinetes de dos en dos después habló y dijo cayó cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Fíjense y en el verso 8 él dice que él está continuamente él está mirando y muchos dirán no, ya él no da visiones él no da sueños la palabra nos dice que él dará sueños y visiones antes de su venida ¿para qué? para advertirnos que lo que está escrito lo podamos ver vívidamente en una visión o un sueño de que está próximo a cumplirse y esa es una de las cosas que a mí me motivó para escribir este libro porque realmente esos sueños y visiones fueron las que me hicieron entender que estamos viviendo en el tiempo del fin yo le hice una pregunta al padre y luego se lo voy a comentar en los sueños y yo le pregunté y él me dijo me dio sueños me enseñó me enseñó la escritura los sueños están repaldados por las escrituras no son profecías nuevas es entender tener el espíritu de la profecía del tiempo en que estamos viviendo cosa que la gran gran mayoría de todo el tipo de doctrinas y religiones ni siquiera se están enterando son muy pocos los que hoy tienen entendimiento de que estamos en el fin de que el fin viene el tiempo se acaba de hecho este libro es poco popular quien quiere leer sobre el fin del tiempo si las personas lo que quieren es que se le diga que va a tener un trabajo bueno que va a tener dinero que va a tener un templo más grande o sea quien quiere escuchar que vienen juicios que va a haber hambre que viene muerte que vienen quien quiere escuchar eso no quieren entonces yo he sido llamada a ser esa voz que clama en el desierto y cumplir esta palabra que está en Isaías 40 9 al 11 dice súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ve aquí el Elohim vuestro fíjense que sobre un monte alto para tú subir a un monte alto tú tienes que haber pasado dificultades para tú subir a la presencia de él tú tienes que verdad si usted va a subir un monte no es tan fácil porque usted va a tener que hacer esfuerzo para subir para subir a la presencia de Elohim también tenemos que esforzarnos ser valientes ser fuertes entonces un atalaya se subía sobre el monte y anunciaba y dice levanta tu voz fuertemente y dice di a la ciudad de Judá no temas ¿por qué? porque tenemos que estar mirando lo que está pasando hoy en las ciudades de Judá para entender que la venida del Mesías está pronto y que el reloj profético está tic-tac caminando hacia el final y que nosotros podamos decirle a ello prepárense que nuestro Elohim ya viene y mire lo que dice el verso 10 es aquí que Yahweh el adón vindrá él viene con poder y su brazo señoreará quien él es enviado quien es el brazo de Yahweh Yeshua su brazo señoreará él será el señor el adón de toda la tierra es aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro Yeshua tiene un rostro y él trae la recompensa para darle a cada cual según su sobra y la paga a los impíos y la paga al que ha trabajado para él su trabajo no es en vano él trae la recompensa él trae la paga y que más él es el buen pastor dice verso 11 como pastor apacentará su rebaño quien es el rebaño Israel el pueblo de él aquel que ama su venida aquel que se está preparando y dice en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente las recién paridas ahí está el buen pastor ahora tenemos que alzar nuestras voces el enemigo nos quiere callar pero el amor y la pasión la pone nuestro padre en nuestro corazón el perfecto amor echa fuera el temor y no debemos callar hasta que él cumpla lo que nos prometió porque él mismo es quien busca esos sentinelas dispuestos a hablar él busca corazones dispuestos a hacer su voluntad él viene con poder y trae su recompensa para darle a cada cual según sean sus acciones según sus obras debemos pensar en estas cosas porque él va a pedir cuenta sobre los dones que nos dio las obras que él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella en segunda de crónica capítulo 16 y verso 9 dice porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él escucha él está contemplando él está buscando aquel que quiere conocerle aquel que quiere hacer su voluntad aquel que ora que pregunta que quiere saber él le va a mostrar dice le va a mostrar su poder aquellos que tienen un corazón perfecto para con él aquel que tiene un corazón como David que dice un corazón conforme a él que hará su voluntad entonces por tanto no descansaremos y seguiremos proclamando la verdad y la justicia como lo hizo Noé antes del diluvio en segunda de Pedro 2 5 dice y tampoco perdonó al mundo antiguo sino que protegió a Noé quien proclamó la justicia y a otras siete personas y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos recuerden que el mundo de aquel entonces pereció por agua pero que ahora verdad está reservado para el fuego y lo dejó como ejemplo lo que pasó con Sodoma y Gomorra ahora había un Noé que proclamaba justicia que le decía que miren que viene un diluvio y lo ven está airado hay mucho pecado cambian su forma de vivir arrepiéntanse pero que hacían ellos se burlaban y seguían sus vidas de vanidad comiendo casándose haciendo todas sus actividades planificando y no escucharon y qué pasó bueno llegó el diluvio y se los llevó a todos y murieron todo ese mundo de impíos de ese tiempo bueno pues así pasará en este tiempo del fin los impíos serán consumidos nadie entenderá los entendidos comprenderán se irán purificando tienen entendimiento de que estamos en el fin y van a actuar amén yo lo voy a dejar hasta aquí porque quiero no quiero ir rápido para explicar y todavía me faltan varias páginas del primer capítulo para luego continuar con este tema de una voz que clama en el desierto amén que el eterno elogín me los bendiga chalón